¿Has encontrado dificultades para dar con la revista correcta para publicar tu investigación, pero aún así ya tienes tu título y tu abstract en inglés? En este video, que es parte de una serie, te mostraré una herramienta que con el abstract te ayudará a tomar esta decisión. ¡Acompáñame! En esta oportunidad vamos a ver el Journal Finder de Wiley, que todavía está en estado de beta. Vamos a ver qué tal funciona. Aquí tengo el formulario para pegar el título de mi manuscrito y el abstract para que me encuentre la revista. Recuerden revisar en la descripción del video, van a encontrar la dirección de esta página. Vamos a copiar el título y luego el abstract, que deben estar en inglés. Vamos a decirle buscar y aquí me aparece gráficamente la relevancia entre mis palabras clave y los datos que tiene de cada revista. Recuerden que esto va a estar limitado a las revistas que publica Wiley. Es importante ver, además de la relevancia, el título de la revista, me aparece el factor de impacto, si lo tiene, que tan bien clasificada está la revista dentro del área donde está clasificada, si tiene opciones de acceso abierto y otros datos más dependiendo de la revista. Ya una vez que yo seleccione una candidata o una revista candidata para publicar esa investigación, puedo buscarla en Google para ver cuáles son las condiciones que pone para publicar en la revista. Bueno, ahí tienen esta herramienta. Espero que les sea de utilidad para tomar esta difícil decisión. Nos vemos en la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima.